En un cañón de la sierra Hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan Ellos murieron a tiro De lado norte los Pérez De lado sur los García Por culpa de las mujeres Que unos y otros pretendían Poco a poco se acabaron Aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas Y es el triste testimonio Que por esos santos reales Anduvo suelto el demonio Ya ni la milpa florece El campo está abandonado Y la hierba mala crece Se ha muerto todo el ganado Y el río según parece También ya se está secando No más las mujeres quedan Y el odio las va matando En el rostro siempre llevan La huella que deja el llanto De esos maridos se acuerdan Fiorrando en el campo santo Las mujeres muy hermosas Llegaban al matrimonio Pero ahora andan enlutadas Es el triste testimonio Que por esos santos reales Anduvo suelto el demonio Música Gracias por ver el video